Y hoy la iniciativa es para el Senado, en donde puede recibir la sanción definitiva, ser modificado o rechazado de plano el día 8 de agosto. Sin embargo, el pueblo argentino nos levantamos diciendo no al proyecto de la despenalización del aborto. Declaramos una Argentina pro-vida, una Argentina que defiende la vida y la familia. Campo Largo hoy y siempre es pro-vida. En el día de hoy, 4 de agosto, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina ha decretado movilizarnos en convocatorias, concentraciones, marchas para manifestar el favor a la vida en el obelisco. Y muchos nos unimos a esta convocatoria de nuestras ciudades. En este día, Argentina presenta una oleada celeste levantando la voz por los que no tienen voz. Y Campo Largo también se levanta su voz por los que no tienen voz diciendo sí a las dos vidas. Ciudadanos Campo Larguenses, somos parte de un hecho histérico pro-vida en nuestra amada Argentina. Escuchamos las palabras de la posición de la pro-vida desde Aciera, a cargo del señor Lucas Moreno, estudiante para el profesorado en Educación Física y líder de la red juvenil local Generación Emergente. Gracias a los ciudadanos de Campo Largo y a todos los presentes y hasta donde se escuchan estas sondas. Aciera a favor de la vida, no al proyecto por la despenalización del aborto. La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina expresa enfáticamente su posición a favor de la vida, a través de los siguientes puntos. Punto número uno, la vida humana comienza desde el momento, desde la concepción. Y esta afirmación no es de origen convencional o de origen religioso, sino un hecho científicamente comprobado. Con la fecundación comienza la existencia de un ser vivo genéticamente diferenciable de sus progenitores. A partir de ese momento existen dos vidas humanas, la de la mujer gestante y la del embrión. Ambas deben protegerse. Punto número dos, la defensa de la vida humana es uno de los más altos objetivos que debe perseguir nuestra civilización. Creemos que la legítima lucha por evitar las muertes por abortos clandestinos no puede llevarse adelante legalización, la producción de la muerte de los nuevos seres gestados. Que sí, digamos sí a las dos vidas. Y que la vida humana comienza desde la fecundación, unión óvulo-espermatozoide. Así que digamos sí a las dos vidas y que Dios los bendiga a todos. Y que espero que el día de hoy sea un día histórico donde todos los hermanos cristianos nos juntamos por una sola causa donde defendemos las dos vidas, la vida de la madre y del bebé. Muchas gracias. Bueno, y en esta tarde estamos en esta convocatoria. Estamos con Andrés Pepa, representante, pastor de la Iglesia de la Ciudad, que vino con toda su congregación a apoyar esta marcha. Bueno, Andrés, ¿cuál es tu punto de vista respecto de este tema que nos está convocando en esta tarde? Hola Mónica, buenas tardes. Gracias por este momento, por este tiempo. Vos como siempre, preocupada, tratando de difundir todo lo bueno que se hace en Campo Largo. Mirá, este es un tiempo muy importante para nosotros, muy especial. Es un tiempo donde parecería que las cosas funcionan al revés, ¿no? Que lo bueno es malo, lo malo es bueno. Se han aprobado tantas leyes que perjudican a nuestro país. Y hoy quiere aprobarse otra ley. Ya creo que esta es de los asesinos de guantes blancos, por no decirte otra cosa. Yo quiero decirte que estoy plenamente a favor de las dos vidas, como nuestra Iglesia. Todas las personas que servimos a Dios, vos sabés bien, estamos a favor de las dos vidas. Entonces, de ninguna manera podemos apoyar este proyecto, esta ley. Fue dada media sanción, pero yo confiando y sabiendo en los milagros que Dios hace, te puedo asegurar que esta ley no sale. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y un saludo para todos. Y estamos a favor de las dos vidas. Gracias. Bueno, estamos aquí en la Iglesia de Dios, aquí en Campo Largo. Estamos con una de las personas que está participando de esta convocatoria, con motivo de esto, de salvar las dos vidas, ¿verdad? Así es. Así es, estamos acá convocados en nuestra ciudad de Campo Largo, porque queremos unirnos. Unirnos a esta gran convocatoria a nivel nacional que está organizando Aciera. Y bueno, nosotros no queremos quedar afuera. Nosotros queremos hablar y defender las dos vidas, decimos. La de la madre gestante y la del niño por nacer. Bueno, se han invitado a todas las iglesias y también sabemos que en otras iglesias están haciendo esta misma convocatoria o esta misma reunión, uniendo y clamando, ¿verdad? Así es. Aciera es la alianza cristiana de evangélicos en toda la República Argentina. Y hoy, 4 de agosto, se reúnen en el obelisco. Allí están todos convocados también a partir de las 15 horas también. Y quienes no podemos asistir, lo hacemos en nuestros lugares. Pero la invitación es abierta para toda la comunidad, para todos aquellos que están a favor de la vida. Y bueno, estamos acá, hay varios discursantes, algunos que nos representan desde la medicina también. Van a estar ayudándonos, brindándonos información acerca de, o desde, la ciencia, ¿verdad? Muchas gracias. No, por favor. ¡Sancié! ¡Sancié! ¡S новых Domina! ¡S derni Nazca! ¡No! 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 ¡No!